Hoy te traigo la atafa al noble Saffer. Has entrado, ¿eh? La atafa añade a su catálogo una nueva colección, al noble, que curiosamente no se integra en la línea Pride. Después de la célebre trilogía ecuestre, ahora le toca el turno a un nuevo trío de fragancias con frascos inspirados en el mundo animal. Es el turno del ciervo. Como en la serie Mayer, la atafa nos trae una serie de fragancias completamente diferentes entre ellas. Así disfrutamos de variedad perfumística. Sin duda, lo primero que llama la atención en la nueva línea al noble es su presentación. Lujosa, impactante y cuidada en todos los detalles. El diseño del frasco resulta imponente, aunque todo hay que decirlo, liviano no lo es. Sorprende la calidad de los acabados y los materiales utilizados para la ocasión por parte de la Casa Árabe. Frasco totalmente recubierto de terciopelo, con letras doradas donde leeremos el nombre de la marca, la colección, el nombre del perfume y un hermoso y sobrio logo con cabeza de ciervo, especialmente creado para esta colección. En la caja que contiene el perfume también se ha utilizado el terciopelo. Parece que a la atafa le sobra stock de este material. Mención aparte merece la cabeza de ciervo que corona el conjunto. Dorada, metálica y pesada, con la inscripción del nombre de la colección grabado en el perímetro. Y, aunque lo comentaré más tarde, te adelanto que la calidad percibida es desproporcionada al precio que pagas. Consafer, la superficie a terciopeladas de color verde. Todo un spoiler por parte de la atafa y que nos señala el camino elegido para esta fragancia. Aquí nos encontramos ante un cítrico muy, muy verde. O quizás sería correcto decir que se trata de un verde muy, muy cítrico. O para afinar más, un estupendo cítrico. Verde, especiado, amaderado y dulce. Para mi nariz, en ese orden. Se inicia fuerte, fresca y con un cítrico muy, muy ácido donde la parte verde ya está muy presente. Una sensación fresca, casi mentolada y una pimienta colocada ahí para aportar carácter y chispa a la combinación. En su evolución, el conjunto se vuelve más cremoso y claramente más relajado. Pero las sensaciones herbales y cítricas se quedarán durante toda la vida del aroma. Algo más terrosa y amaderada. Se va endulzando progresivamente, aunque la parte dulce nunca se apodera de la fragancia. Fuerte y revitalizante. Es un aroma fresco, limpio y sin duda, con carácter. Y ahora que están subiendo peligrosamente las temperaturas, su duración me llega a las 5 o 6 horas. Y percibo ráfagas de esa feer durante casi 2 horas. No me parece nada mal. Si crees que un cítrico no puede utilizarse todo el año o incluso ser nocturno, quizás la nueva latafa te haga cambiar de opinión. Y es que la versatilidad de la Al Noble, de color verde esmeralda, me parece otro de sus puntos a destacar. Sus atributos aromáticos me animan a llevarla en cualquier momento o situación. De día o de noche, con frío o con calor, en laborable o en festivo, tengo la sensación de que esa feer puede funcionar en cualquier escenario. Y ahora te expondré lo que menos me ha gustado. Alto y claro. Para acabar de rematar el asunto, es totalmente unisex. Una ventaja que tienen los aromas cítricos. Un perfume con Ecos de Fouger que me ha resultado todo un descubrimiento. Y hasta cierto punto, original. Fuerte, revitalizante, fresca, densa, versátil y con una calidad de ingredientes que no puedo negar que me ha sorprendido gratamente. Diferente y única en el catálogo de la Tafa. Me cuesta creer la calidad global del conjunto en relación al precio pagado. Porque, aunque no te lo creas, esta inspiración de la nicho Panadora 16 se puede conseguir por menos de 20 euros. Se inaugura la trilogía con una fragancia más que notable. Veremos si el listón se mantiene tan alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!